¿Qué le vamos a pedir a Jesús en el momento que a Él lo trajé? Y lo colocaron en la presencia del Señor. Y el Señor no le dijo si quería ver. El Señor le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo te dé? Y usted ha venido. Yo he venido. Y estamos en este lugar y el Señor nos pregunta, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Qué quieres que yo haga contigo? Y dice la Biblia que el ciego sin dudar en un instante en su corazón le dijo, yo quiero ver. Yo quiero ver lo que no he podido ver. Yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu grandeza, yo quiero ver tu libertad. Yo quiero ver tu amor, yo quiero ver las manifestaciones de tu gloria. Yo quiero ver las manifestaciones de tu poder. A eso hemos venido a este lugar. Y es sencillo. Cuando podamos escuchar que Él nos diga, vea. Te son abiertos los ojos del Espíritu hoy para que veas. La palabra de Dios tiene poder para abrir nuestros ojos espirituales. Por eso hay que oír, leer, estudiar, memorizar y meditar todos los días. Porque eso es lo que va a abrir nuestros ojos de la fe para ver todos los días la gloria de Dios. Para disfrutar todos los días de la grandeza de Dios. No se siga preguntando, ¿por qué yo no puedo ser feliz? ¿Por qué yo no puedo experimentar tantas cosas que experimentan otros? ¿Yo por qué yo no puedo disfrutar de la felicidad que otros disfrutan? No pregunte. Si no, dígale a Dios, quiero ver.